Sacamos un punto en cancha nuestra, teníamos todo para ganarlo, lamentablemente por diferentes razones laborales de las chicas y lesiones y demás. Hoy vinimos a jugar con 11 jugadoras justas y yo creo que el cansancio al final del partido nos jugó en contra. Estaba viendo también que los dos equipos no tenían suplentes, digamos. No, no, ellos tenían tres suplentes, no tenían muchos. Ese es el problema por ahí con el fútbol femenino, las lesiones tardan mucho más en repararse que en el masculino. Además se tienen jugadores, los justos jugadores. Sí, sí, venimos con los justos. El domingo pasado también habíamos ido a jugar el Río Cuarto con 11 justas, hoy también nos pasó lo mismo. Ahora bueno, tenemos un descanso de 15 días que ahí recupero tres jugadoras por lo menos importantes. Francisco, ¿cómo viene el campeonato? Sabemos que es un campeonato bastante parejo, siempre la supremacía. De la universidad que son donde más jugadores tienen, ¿no? Sí, como voy a decir, es un campeonato bastante parejo, salvo la universidad que ahora se nos fue a 12. Pero bueno, hoy no jugaron, juegan, sí juegan, perdón, perdón, jugaron. La verdad que no sé cuál es el resultado, pero bueno, ellos siempre van primero y nosotros, bueno, de a poquito, de a poquito escalando la tabla. Sí, lo importante de poder, bueno, hacer fútbol y que se sumen más chicas. Sí, ojalá, ojalá las puertas están abiertas para cualquiera que quiera venir a sumarse al equipo. Como te digo, tenemos un plantel de 20 jugadoras, pero tengo la mitad lesionada y la mitad por problemas laborales. Los domingos por ahí no se le hace posible venir. En 15 días que no van a jugar, ¿se recuperan algunas? Sí, sí, se me recuperan dos jugadoras lesionadas. Una que ya no jugué del año pasado, que es Vane Madruga, quien se había roto la rodilla. Voy a volver de acá a 15 días y bueno, Débora Guevara, que se me lesionó hace dos fines de semana atrás, vuelve para el domingo que viene. Mika volvió, se había jugado y hizo un gol hoy. Mika volvió, volvió. Hoy fue su primer partido después de haber sido mamá. Hoy fue su primer partido, la verdad es que la enana está intacta y en la primera posibilidad que tuvo, dejó a todos atrás y frente al arco ella no falla. Vuelve el centeno, vuelve el gol, digamos, ¿no? Volvió la magia, volvió la magia.